Bueno, con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV, y mire, esta noche me da mucho gusto recibir a través de una llamada telefónica al diputado federal Rubén Moreira, diputado por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes. Gracias, diputado. Bueno, pues para que nos platique sobre este amparo que interpuso en contra de la reforma judicial, que bueno, ya son varios los que están tratando de frenar esta reforma, que a todas luces es un atropello para los mexicanos. Es un atropello para los mexicanos, no es una reforma que genere justicia, eso hay que decirlo, y también es falso que el ciudadano vaya a seleccionar libremente a los juzgadores. Entonces, en vista de que se puede destruir el aparato que hoy tenemos de justicia, muchos ciudadanos hemos optado por impugnar estas leyes. El PRI lo hizo a través de una acción de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional y también era contra las leyes secundarias. Y su servidor presentó un amparo ante un juez de distrito de Querétaro, que me lo admitió para darle trámite y que está basado básicamente en lo siguiente. Es la raptura del orden constitucional, es el atentado a la división de poderes, es el atentado a la representación popular, es un fraude a la ley el tema del proceso legislativo y es también el principio de acceso a la justicia, porque los ciudadanos tendrán hoy dificultades para tenerlo. Así es, y bueno, le digo que no es el único, porque también hace unas horas se daba a conocer que una juez en Veracruz le estaba dando una orden al Poder Federal de eliminar esta ley dentro del diario oficial de la Federación y hoy por la mañana la Presidente Claudia Sheinbaum, pues prácticamente hizo un desacato a esta orden judicial, diputado. Y además, mire usted, y lo digo con todo respeto a la señora Presidenta, siento un precedente no muy bueno, porque entonces mucha gente puede decir, oye, pues yo no acato las resoluciones de los jueces, alguna autoridad también puede hacer lo mismo con otros jueces de amparo, y pues podemos irnos al rompimiento del Estado de Derecho. Y por otro lado, bueno, hay muchos especialistas que nos están diciendo que es una reforma que daña al país y al sistema democrático. Así es, diputado. Oiga, y en este sentido, digo, este análisis que usted hizo, porque incluso lo vimos en redes sociales, este experimento que realizó de cuánto nos iba a costar y cuánto tiempo nos íbamos a tardar o nos tardaríamos en elegir a estos jueces cuatro horas en promedio, que es algo exagerado. Lo que sucede aquí es los criterios bajo qué representación vamos a tener, incluso a ir revisando parte de esta propuesta, es que los juzgadores van a estar incluso hasta en otras partes geográficas, no van a ser parte de las personas para poderlo conocer. Bueno, le digo que son cuatro horas desde el momento que usted recibe las boletas hasta el cual termina de depositarlas. Esto no cuenta el tiempo en las filas, que puede ser de más de 15 horas, porque las amparas se van congestionando. Por otro, por un lado. Por otro, pues es una ley mal hecha, no solamente en el fondo, también en la forma, porque no se diferencian qué tipo de votaciones van a ser cuando estén al mismo tiempo decidiendose sobre cargos locales para alcaldes, gobernadores, diputados, en fin. Por otro lado, no se aclara cómo va a ser la votación al extranjero. La votación de personas estando en la cárcel tiene presunción de inocencia. Por otra parte, además, los distritos judiciales son distintos a los distritos electorales. Y además tenemos estados que tienen, comparten jueces con otras entidades. Es el caso de Sonora y Baja California, Coahuila y Durango, y también Tabasco. Entonces, está mal hecha, además, la reforma, no solamente en el fondo, también está mal hecha en los procedimientos. Así es. Y otra pregunta importante, pues, no va a haber representantes de partidos, sino ciudadanos. ¿De dónde los van a sacar? ¿Cómo va a ser esa participación ciudadana? Ya, tristemente, la historia nos lo ha marcado en los últimos años. Si para elegir un presidente de la República, si para elegir a un diputado, a un presidente municipal, hay una baja participación. Esta última vez fue de menos del 70%. Y cuando se hizo la famosa consulta popular para castigar a los expresidentes, apenas hubo un 10%, un 16% de participación. ¿Cómo se ve a todas luces todo este proceso? ¿La gente realmente tendrá esa intención de salir a elegir a sus jueces? No, mire, más grave que eso. No ver representantes de los candidatos. Entonces, ni siquiera vamos a tener certeza si se contaron bien los votos, por ejemplo. Le pongo el ejemplo de Bolivia, donde no es exactamente igual, porque allá no son un país federado, donde ha fracasado el sistema de selección y donde se han mucho menos jueces. Bueno, en Bolivia vota menos del 10%. Y hay jueces que fueron seleccionados con el 4% de la participación. Entonces, pues vamos rumbo a un caos. Vamos rumbo a tener jueces en su caso, sin legitimidad popular, no democráticos, y sin la legitimidad en conocimiento que debe tener un juez. Y en zonas de riesgo, como puede ser Sinaloa, o puede ser Michoacán, o puede ser Guerrero, pues usted imagínese qué va a pasar ahí. Claro. Dicen incluso que podrían estar cooptados por el crimen organizado. Sí, si no pudieron cuidar a los candidatos alcaldes, pues usted cree que a cientos, o no decir miles de jueces, pues es va a ser imposible. Así es, diputado. Y entonces, se espera que en los próximos días usted pueda ya tener una resolución por parte de este juez. ¿Qué pasaría si le dan a favor esta resolución, este amparo, y pasa lo que está pasando en este momento con la juez de Veracruz? ¿Qué va a hacer en su caso, usted, en caso de que la federación no quiera hacer caso? Bueno, pues entre otras cosas, ir a los superiores del juez a reclamar el incumplimiento, y también yo creo que muchos de nosotros vamos a ir a los tribunales internacionales para exigir justicia. En cuestión de los ciudadanos, ¿qué podría decirle a los ciudadanos sobre esta reforma? ¿De qué parte ellos pueden estar al pendiente? Digo, pues ya hubo protestas, ya hubo manifestaciones. ¿Ahora qué les toca a los mexicanos? ¿En qué manera los que están en desacuerdo de esta reforma? ¿Cómo actuar ante esta situación? Yo le diría a todas y todos, primero, no se va a mejorar la justicia, segundo, no va a ser democrático, tercero, yo le diría a todos que, pues, estén al pendiente del gran debate nacional, cuarto, yo les diría que apoyen a sus jueces, a sus juzgadores, muchos de ellos, pues, son de larga carrera, los que los apoyen, que los comprendan, quinto, que se manifiesten de todas las maneras posibles, desde un comentario, es bueno, hasta participar en las manifestaciones de los jueces. Correcto, diputado, ya nada más para finalizar, ¿hay un poder judicial en este momento en nuestro país? Pues, mire, estamos muy bien en una crisis constitucional, porque en muchos lugares no hay juzgados federales, porque no se les hace caso, porque se atenta contra el sistema de justicia. Mire, esto es tan terrible, que hay jueces bien especializados, como los de competencia, como los de jueces de telecomunicaciones, que serían electos en la Ciudad de México, pero que tienen jurisdicción en todo el país. Entonces, los que estamos aquí en la Ciudad de México, vamos a decidir, por ejemplo, por la gente de Guanajuato, de Coahuila. Está tan mal hecho que vamos al desastre. Correcto, pues bueno, estaremos muy al pendiente de esta situación, que hay que no desatenderla, estar bajo la lupa, y estaremos muy al pendiente de sus declaraciones, estaremos muy al pendiente de lo que suceda con esta resolución, de este amparo con esta juez en el estado de Querétaro, diputado. Pues yo le agradezco mucho este espacio de libertad para expresarnos, y estaremos al pendiente de su llamada. Al contrario, yo le agradezco mucho que tome la llamada, porque sabemos que está por tomar un vuelo, estará en estos momentos viajando. Le agradezco que se haya tomado estos minutos para platicar con nosotros. No, al contrario, son ustedes muy generosos. Le mando un fuerte abrazo, diputado, que tenga muy buena noche. Gracias. Gracias, buenas noches. El diputado Rubén Moreira Valadez, diputado federal del Partido Revolucional Institucional, ya escuchó usted lo que está sucediendo con la reforma judicial. Vamos a una pausa. Regreso.